Les presentamos las noticias del fin de semana. El Comité Técnico del Fideicomiso. Autoridades buscan desalojar a pobladores del asentamiento Dios es fiel. Se realizó dos mesas técnicas con distintas instituciones del Estado, en las cuales se encuentra la Municipalidad de Guatemala, técnicos del Ministerio Público, Bomberos Voluntarios, Procuraduría General de la Nación, Procurador de los Derechos Humanos, la Conred, para dialogar el desarrollo de la diligencia por el peligro que las personas están corriendo por vivir en el asentamiento, explica personal del Ministerio Público. Pronostican lluvias y lloviznas, en la mayoría de Guatemala. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Incibume, prevé tormentas severas con fuerte viento y baja probabilidad de caída de granizo en el territorio guatemalteco, principalmente en sectores montañosos. El Incibume explica que el ingreso de humedad se debe al acercamiento de la paguada monzónica al sur del país y un canal de bajas presiones por la península de Yucatán. Fiscalía desarrolla diligencias por muerte violenta de una mujer en Zona 12, Capitalina. La Fiscalía contra el delito de femicidio del Ministerio Público informa que se efectúan un allanamiento y secuestro de evidencia en un inmueble de la Zona 12 de la Ciudad de Guatemala, con el fin de recolectar indicios para una investigación sobre la muerte violenta de una mujer. Ministerio Público investiga casos de explotación sexual infantil en San José Pinula y vía canales. La Unidad contra la Explotación Sexual Infantil en línea del Ministerio Público desarrolla allanamientos en inmuebles ubicados en San José Pinula y vía canales como parte del seguimiento a investigaciones en curso. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalencetv y Radio Felo. Música Música Música